A nombre de todo nuestro equipo técnico del Pierdais Parma les damos la bienvenida a este día de campo. Este día de campo que espero que todos ustedes amigos panoicultores sepan aprovechar al máximo las diferentes estaciones. Son cuatro estaciones que se va a tener el día de hoy. Para que ustedes sigan enriqueciendo todos sus conocimientos que tengan ustedes. El ser humano nunca deja de aprender. Siempre está aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Vamos a tener las palabras de la señora Jesús Capa Quesada, que es dueño de la parcela, para que nos dé la bienvenida. Vamos a recibir con un cuarto aplauso. Buenos días compañeros panoicultores. Yo les doy la bienvenida a mi humilde parcela y espero que aprendan todo lo que acá los profesionales nos van a enseñar y que va a ser muy provechoso para nosotros. Bienvenidos a la junta. Muchas gracias Diana. Señores productores, solamente invocarles a todos ustedes que tomen el máximo provecho a esta capacitación que tenemos el día de hoy. Hemos venido prácticamente todos los profesionales, todos los miembros del equipo técnico para apoyar en esta capacitación. Muchísimas gracias amigos y espero que saquen el máximo provecho a esta capacitación del día de campo. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar amigos para poder de repente hacerles llegar una felicitación a nombre propio a ustedes, porque yo sé que el día de hoy de repente están dejando a un lado sus quehaceres en sus parcelas, por invertir el día de hoy su tiempo en poder venir a aprovechar este día de campo. El día de campo, como ustedes lo van a poder presenciar, se ha dividido en cuatro estaciones en donde se ha planteado que todas las explicaciones sean lo más demostrativas posible, para que de una u otra forma se pueda de repente comprender mejor los temas que se van a tratar. Tengan ustedes muy buenos días señores palmicultores. Un gusto y un honor ver un poco más de beneficiarios presentes en esta ECA, de tal manera que en realidad le fortalezca a los profesionales que vienen a enseñarnos por qué este proyecto se trata, como su nombre mismo lo dice, el mejoramiento de los servicios de apoyo en la cadena productiva de nuestra parte. Y de antemano mejorar nuestra calidad de vida, porque si producimos mejor vamos a cosechar más y vamos a cobrar más. De eso se trata, de mejorar lo que ahora tenemos. Dejo aperturado ya esta escuela de campo y esperando que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Vamos a ver el tema que me recomendaba acá el extensionista, el ingeniero Leónel, que tiene más problemas acá en Tananta, que es la marchita de sorpresión. O sea, la vez pasada nosotros tocamos este tema, por ejemplo en Muchiza, como es una plantación más pequeña, ellos tienen en cuenta problemas con otro tipo de plagas, pero acá la marchita de sorpresión es la principal. Ustedes acá tienen plantaciones, ¿de qué edad son la mayoría? ¿2000, 2017, 2010? Toda la de esta planta acá. ¿Así como la de acá? Sí. Allá. O sea, la marchita es una enfermedad que lo causa, el agente causal, se llama el pitomonas. O sea, es un chinche, no sé si ustedes lo han encontrado, un chinche pequeño que va a causar la enfermedad. El vector se llama el lingus. La hoja, acá tenemos, ¿esta qué se llama esta plantita? Cético. Tenemos el cetico. La de acá. Y la varilla. La llena varilla. Y la otra que tenemos acá, esta es la ischanga. O sea, estas plantas son los hospederos, son su casa del chinche que vive ahí. O sea, ¿qué pasa ahí? El chinche está acá, está viviendo acá. ¿Y qué pasa cuando la hoja, digamos, de la palmera, hace contacto o está cerca de la planta hospedera? El chinche por acá va a subir. O sea, el proceso es que la palmera llega a la hoja, al cetico, el chinche sube a la palmera y va a empezar a provocar los síntomas. Y por eso nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? ¿Qué tenemos que hacer con esta plantita? Eliminar. Por eso siempre yo en toda parcela les digo que eliminen las plantas hospederas. Si nosotros lo fumigamos, matamos al insecto, pero sus huevos están quedando en la planta. Otra vez va a ser su siglo de vida y otra vez va a aparecer el insecto. Y vamos a ver otra planta vuelta atrás con problemas de marchitez. Por eso la recomendación más práctica es eliminar estos tres tipos de maleza. O sea, prácticamente las plantas grandes son lo que se alimentaban de todo. Exactamente. Ellas absorbían. Porque tiene un sistema radicular bien denso. Claro, 20 metros. Imagínate su sistema radicular con esa pequeña que recién está creciendo. Es un monstruo, se lo quita todo. Se lo quita todo. Entonces, estas plantaciones han venido creciendo con lo que podían absorber. Y no se fertilizaba la palma grande. No. No se fertilizaba. Y las palmas grandes siguen estando hasta hoy en día en nuestras plantaciones de cultivo. A pesar que ya cosechamos de acá, pero siguen las plantaciones grandes. En aquel tiempo se decía que no se quería botar, que no puedo botar mi palma grande. ¿Por qué? Porque de ahí me da de comer. Si no, ¿qué voy a comer? No voy a tener plata para alimentar. Pero ahora ya están cosechando de sus plantaciones chicas. Tienen 10 años, 8 años, 6 años. Ya están en producción. Ahora no hay excusa para botar la palma grande. Ya no quiere. Yo no tengo ni una planta grande. Entonces, ya no hay excusa para botarlo. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando haces tu fertilización, pues no lo haces a la planta grande. Lo haces a las demás, pero lo quitas. Lo quitas. Se alimenta más esa planta grande. Entonces, y eso ha venido sucediendo desde el 2005, 2005, 2006 al 2015. 10 años. Esa plantación grande, extrayendo los nutrientes del suelo. 2016, actualmente, 2017. Entonces, señores, ¿cómo creen ustedes que está el suelo? Desnutrido. Desnutrido. Pobre. Pobre. Y peor que los funigas. Peor que la... Peor la funigación. Peor la funigación. Yo he visto, al resultar, mira. Acá, ve. Hay hierbitos, uno por acá, otro por allá, otro por allá. Están con su funchiva. Parece que tuvieran funigando para Salalaz. Parece que tuvieran funigado para Salalaza. Pero no. El delito está funigando para hierba. Pero unas hierbitas ahí por acá, así como jugadores de fútbol. Así nomás. Y está que se lo da así. Todita esa molécula del glifosato, directamente al suelo. Y cuando entra la molécula del glifosato a la planta, a la hierba, entra la molécula del glifosato primeramente. ¿Qué hace cuando le metes el glifosato a la palma para que tumbes? Primero se va directamente a la raíz. Mata primero la raíz. Una vez muerta la raíz, recién comienza a podrir todo. No es que la molécula del glifosato agarre y se va a las hojas, ahí se va a este... Primero mata la raíz. Acá tenemos lo que hemos hecho. El purín, mira, el purín, el purín, el purín fosorado en un balde de 20 litros, en un balde de 20 litros. Y está claro el resto, ¿no? En un balde de 20 litros, tú lo incorporas. Esta es la roca fosórica, mira. Esta es la roca fosórica. Ahí está la roca fosórica, se le echa la roca fosórica. ¿Qué más dice? El estírculo de cuy. No, al cuy le han matado, le han comido. No hemos traído el estírculo de cuy. Le echamos un poco de dolomita. Acá tienes un poco de dolomita. Acá está la dolomita. Acá está la dolomita. Y tenés un ceniza, ¿no? Acá está la ceniza, un kilo de ceniza, ¿no? Le echamos el ceniza. Echa el purín, ¿ah? Y entonces, este es en un balde de 20 litros, ¿ya? En un balde de 20 litros. Le incorporamos todo eso de ahí. Y le damos vueltas en las mañanas y en las tardes. ¿Ya? En las mañanas y en las tardes. Así en las mañanas, un rato, como quien, despertando, comienzan a mover esto de acá. Mueve, 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 mueve de acá, un rato. De ahí lo dejas ahí, abierto, lo tapas un poquito, haz tus cosas, en la tarde de nuevo vuelves. Esto de acá, después de 7, el 7, octavo día, octavo, noveno día, tú ya le puedes cosechar. Lo ciernes bien esto de acá y lo echas, y lo echas, y lo echas a tus plantas, ¿no? Esto es, esto es bueno para lo que es la zaralaza, para que enraíce. ¿Por qué? Porque tiene, mire, un balde de 20 litros, le vamos a echar 4 kilos de fósforo. Y el elemento fósforo es para que enraíce las plantas, para que enraíce, para que crea raíces la planta, ¿ya? Esto de acá tú le echas, le echas, pero previo, previo a esto de acá, el sulfato, el sulfocalcio, le echas primero esto, y después le echas, después esto de acá, para que enraíce tu planta. Después de cortarle bien su colito de la palma, de la palma le cortas bien, le cortas, y le echas 2 litros por mochila de 20, esto de acá. Igual, 2 litros por mochila de 20. Ahora, si tú quieres a tu plantación de cacao, lo que está chiquito, delgadito, así, ¿por qué? Porque no tiene raíces, porque las raíces no tiene, tú le echas esto de acá, semanal, o 10 días, cada 10 días le echas, le echas a esta planta, le echas solamente 1 kilo, 1 litro por mochila de 20, te explicas, le echas bien fumigadito, pasas, y vas a ver cómo le engruesa, ¿ya? Este de acá. Como les estaba explicando, el mundo ya va cambiando, nosotros tenemos que hacer, realizar, ninguna palmera acá en la provincia de Tocache tiene materia orgánica, estamos de deficiencia de materia orgánica. Lo que estamos promoviendo es hacer el apílice de esta manera, para poder, cuando nosotros realizamos este tipo, nos va, encima que nos va a dar la materia orgánica, nos va a retener la humedad. Y amigos, la parte espinal, como les dije, ponerle al apílice al otro lado. No le podemos poner esto de acá a acá, porque ya demueve, 1 a 1, porque es largo su proceso de descomposición. 2, porque cuando al momento cosechamos la espina, podemos pisarlo, nos va a dificultar. Por eso es la razón que nosotros le sacamos, le ponemos en la parte espinal, la parte de la pílice. Y amigos, como les digo, ya hemos hablado del mantenimiento del pílice. Por eso la parte espinal se le va a poner la parte donde corresponde de la pílice. Siempre se le deja, uno sí, uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Por qué? Para poder transportar nuestros, ya sea nuestros furgoneros, nuestros mulitos, para que nos facilite un poco lo que es la cosecha, ya, cuando nosotros lo tengamos. Porque si no, yo he visto parcelas que le ponen, la pílice aquí, 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 aquí. Cuando ya va a pasar la mulita, tiene que pasar a esquivar, y eso también lo va a hacer dificultar para ustedes. Y amigos, por eso nosotros hemos hablado de las buenas prácticas, eso va a depender mucho de ustedes, porque ustedes ya son duchos en esto, ya, ustedes viven en esta parcela. Yo le voy a montonar todito al pie, tronco, montonar así bien, montonaditos, troncos gruesos, también chiquitito, chiquitito, cortamos y montonar así. Sí, pero o sea, la parte espinal, amiga, ¿por qué no la podemos hacer? Porque con el tiempo, cuando cosechas, cae el fruto, para coger las pepas, en esa parte espinal vas a meter tu mano. Tiene espina la mano, pero. Tú sabes que la espina, acá ya no tiene espina, porque acá ya no tiene espina. Por eso nosotros estamos dejando nosotros esto, la manera de apelarse de esta manera, mira. ¿Vas a un metro y medio? ¿Contrános un sanitario? Solamente es un metro y medio, nada más, amiga. ¿Ya? Y aparte, nosotros dejamos un metro y medio, porque la hora de apelarse nos va a facilitar la recolección de granos, de frutos, ¿no? Y aparte de abonamiento también, que nos va a servir. Agradecerles una vez más por haber hecho acto de presencia en esta escuela de campo y a practicar lo aprendido, porque de eso se trata, ¿no? Aprovechar lo máximo a los profesionales y poner en práctica, que es lo más importante, como se decía en la mañana, ¿no? No importa que vengan los mejores médicos, te dan las recetas, si no cumples, igual te vas a morir. Igual sucede con las plantas, todo lo aprendido hay que ponerlo en práctica a partir de ahora, ¿no? Y todavía nos queda mucho más por aprender, porque estas son las primeras escuelas de campo que se está dando, ¿no? Muchas gracias y les invito a ponerse de pie para las fotos. ¡Aplausos!